Hola chicos y chicas, hoy estamos en L.Fernan Castle para hablar con los latinos y brasileños sobre salud sexual. Sí, sí, sí. La verdad es que no. Casi siempre. A mí sí. Sí, con mis amigos hablo siempre. ¿De dónde quedan en embarazo? ¿En que me pasan alguna enfermedad? Claro, la enfermedad es un tanto contagio. Que el problema más grave es enfermarse. D.A.S.T., puedes exhumir sus medicamentos en el C.L.I.S.N.A.T. Temos varios, también AIDS, por ejemplo. ¿Cuáles son las primeras situaciones que tenemos en el C.L.Fernan Castle? Hay muchos métodos, como usar condón. Sí, obvio. Por eso uno siempre lleva en su cartera un preservativo. Cabezinha. Sin globitos no hay fiesta. No, no. No. Para mí es nuevo. No, eso no es nuevo. Eso sí es nuevo, para mí no lo conozco. Ah, sí? Eso no tenía ni idea. U-Prep. Sí, no sabía que existía, ¿verdad? Bueno, felicidades, bienvenido U-Prep. ¡Un beso! ¡Estamos preparados!